Durante el sábado y domingo pasados, los equipos de ambulancias LAVS respondieron con prontitud a múltiples llamados de emergencia en todo el municipio. En particular, se registraron varios accidentes de tránsito que requirieron atención inmediata por parte de los socorristas. Asimismo, se registraron hechos de intolerancia y situaciones delictivas que dejaron como saldo lesionados con arma blanca y arma de fuego. Bueno, este fin de semana realmente estuvo bastante difícil, mucho accidente de tránsito, mucho accidente de tránsito, lamentablemente nuevamente un 901, una víctima fatal en la vía Ocaña-Aguas Claras. También tuvimos mucho requerimiento por riñas en diferentes partes y lesionados con arma de fuego y armas blancas. Se nos está presentando también muchas personas que están siendo afectadas psicoactivamente por drogadicción y los familiares están pidiendo el apoyo para traslados a diferentes centros de asistenciales de la provincia, igualmente hacia otros lugares de Colombia. El mercado público sigue siendo un lugar convulso para los actos de intolerancia. Además, hubo un herido por arma de fuego en el barrio Nueva España y un herido con arma blanca en el barrio La Rotina. Continúa la riña en el mercado público donde las trabajadoras nocturnas cometen nuevamente esas situaciones. En la madrugada de hoy nos hicieron un llamado para un requerimiento por herida de arma de fuego en el barrio Nueva España o sector del Marabel, parte alta. Igualmente, ahorita a las cinco de la mañana nos hicieron un requerimiento por herida de arma blanca en el sector de La Rotina. Todos estos fueron trasladados hacia el Hospital Emiro Quintero Cañizares. La empresa hace un llamado a la conciencia ciudadana y a la adopción de medidas preventivas para reducir la incidencia de accidentes y actos violentos en la ciudad.